Me dieron un nombramiento interino a partir del 1 de septiembre, el cual vencía el día de hoy, 28 de febrero. ¿En qué consistía el nombramiento interino? Yo iba a estar en funciones meramente hasta que me dieran mi acuerdo permanente, el cual se comenzó a tramitar desde el mes de noviembre del año pasado, porque yo cumplí con el único requisito que Servicio Civil me puso, que era la refrendación de mi título en la universidad autónoma, por venir yo de una universidad privada. Bueno, desde ese mes estaba ya en trámite mi nombramiento permanente. Con todos estos acontecimientos que se han dado políticamente, ¿verdad?, donde no es desconocido y lo vuelvo a denunciar, el diputado Mauricio Rivera y la señora gobernadora Ilse Villa Toro han buscado la manera de sacarme de esta institución solo por haber denunciado que tanto ella como Mauricio Rivera estaban queriendo meter personas que no eran de la militancia de nuestro partido aquí a trabajar a la secretaría en las vacantes que están disponibles. Entonces, ¿qué pasa, licenciada, legalmente hablando? A eso vamos. Hoy viene la secretaria general de la secretaría de Tegucigalpa a informarme que mi nombramiento interino vence el día de hoy, cosa que yo ya lo sabía. Más sin embargo, me ponen en otra cláusula que entregue todos los bienes cargados a mi persona para yo entregar, ¿verdad?, lógicamente y queda hasta hoy. En resumen, venía a decirle que quedaba separada de su cargo. De mi cargo, es correcto. La sorpresa de ella es cuando yo le digo, licenciada, pero yo creía que usted venía a notificarme mi acuerdo que salió desde el mes de febrero de este mes. Hace poco, el 23. ¿Y usted no lo compartió en su momento? Mire, la licenciada Leslie Saray Serna, que es la ministra del Trabajo, lo aprobó el 27 de enero. Y el licenciado Cuello de Servicio Civil, la máxima autoridad, lo aprueba también el 23 de febrero, hace unos días. Yo esperando que la secretaría me venía a notificar esto, porque a partir de mañana entré en vigencia, me salen con que ya me tengo que ir de la secretaría. ¿Cómo está este asunto? Les voy a recordar algo. De gusto no fui la apoderada legal del diputado Rivera. Yo soy abogada, hice de leyes. ¿Y esto qué están haciendo? Es una aberración jurídica, señores. A mí nada me cuesta ir a demandar esto, demandar al Estado por este gran atropello, pero me duele porque es de todo el pueblo. Sí, la realidad es que este grupo ya día, ¿verdad? Estamos formados, ¿verdad? Como Grupo Auténticos del Libre. Desde antes incluso que le dimos el apoyo a Mauricio Rivera, que incluso, porque en este caso fue Mauricio Rivera el que tuvo el problema, hubiera sido otro compañero de los diputados, que nosotros los tenemos ahí, ¿verdad? En el Congreso Nacional lo hubiéramos apoyado también, ¿verdad? Porque todos son libres, ¿verdad? Y nosotros fuimos los que tenemos ahí como pueblo y como grupo, ¿verdad? Auténticos del Libre. ¿No van a dejar estas instalaciones? No, para nada. Todo lo contrario. Nos mantenemos, ¿verdad? Aquí solo habemos un turno. ¿Se vienen a desalojar, señor? No, nos desalojamos. No hay problema. Somos respetuosos de la ley y la autoridad. Pero la lucha sigue. Esto no va a quedar ahí si lo vienen a desalojar. Quiero que sepan. ¿Cómo vamos a permitir que a la abogada Catherine la saquen de aquí del Ministerio de Trabajo? Pues jamás. Aparte de esto, no sé si tienen tomas anteriores, ¿cómo estaba este edificio? Era un desastre, pues. Y ahora, mire, lo pueden hacer algunas tomas. Es un cambio, pues. Entonces, nosotros no vamos a permitir que saquen a la abogada Catherine. ¿No están entonces en apoyo a la abogada? En apoyo a la abogada. A la abogada. Y a unos compañeros que estaban para entrar en esta institución, ¿verdad? Que Mauricio había dado el visto bueno y ahora los quiere cambiar por otras personas. ¿Qué le pasará a Mauricio? Incluso son de otro partido. Yo pienso que es que se la fumo a ver de Mauricio, compañera. Discúlpenme. Esa es la verdad.